Quiero tocar un temita que procuro más que criticar o lo que sea, la actitud, la forma en que conducen algunos conductores, es la de orientar y que en la medida de lo posible vayamos cambiando nuestra forma de conducir, que sea más inclusiva, más amigable con el tránsito, tomando en cuenta que el peatón tiene una condición de ser peatón de una protección superior. El caso reciente de la capital me preocupó mucho y así se han dado casos de manera torpe, diría yo, porque el tema es que el contexto de la noche, la oscuridad, este muchacho con poca pericia, cristales oscuros, muy probable, quiso tomar la vía de retorno evadiendo la isleta y se devuelve por la vía contraria, ahí mismo en la esquina, pero iban unos transeúntes caminando e iban a cruzar la otra acera. Él no lo vio. ¿Por qué? Porque no previó, y hay momentos en los que yo, Francis Rodríguez, bajo el cristal para tener una mejor visibilidad, porque las personas que iban caminando no tienen luces. Y a menos que no haya una iluminación, el carro con los cristales oscuros limita la vista. Que en una parte yo defiendo los cristales oscuros porque es un medio de seguridad para el que va en un carro que limita la acción maliciosa de gente cuando ve a uno o solo o que son mujeres o que son personas vulnerables. Pero esto no debe de servir de reflexión y de orientación. Por lejos que usted se encuentre, ya usted está en la vía que le hace obligatoriamente salir hacia la derecha y buscar un retorno o tomar otra vía. Pero siempre queremos buscarle soluciones ahí y cometemos faltas en el tránsito y hechos de esta naturaleza que no solamente es el dolor de la familia de esas dos personas que se ve aplastar por el vehículo de forma torpe, diría yo, que se pudo haber evitado con una simple decisión correcta. Si no tengo paso para devolverme por esa vía porque es una venida, yo debo de tomarla a la derecha y buscar el retorno correctamente. Y eso me evita una desgracia. Pero también para la familia del joven que nos enteramos es hijo de una juez quien tomó al momento de tomar conocimiento y presentó a su hijo y le ha dado lo entregado a la justicia como consciente y una mujer de justicia. Creo que es correcto la forma en que ella lo ha hecho y se ha apartado. Pues vayamos aquí. Hay un aspecto que conversaba con Amado que me preocupa que así como veo los conductores de taxi, carro público, ellos entienden que su tiempo y su solución es la que ellos preven. No importa que haya un semáforo, no importa que haya una obstrucción, no importa que vaya. Al contrario, si va pasando un transeúnte tiene que brincar de teatro para evitar que se lo lleve. Cuando ellos mismos tienen la referencia de otros países que desde que un transeúnte pone el pie del contén a la calle el vehículo se detiene pero a una distancia, no en los pies como el que lo va a chocar. Que eso es lo que hacemos. Si usted da paso, manténgase a una distancia pero tampoco lo empuje como de chin a chin hasta que cruce. No, usted se detiene, deje que cruce y luego continúe. Y el otro puntito es si desde el año 84 tenemos una ley que permite para viabilizar el tránsito doblar a la derecha en rojo pero esa libertad y ese derecho es que tú dobles mientras está la otra vía cruzando. No, usted se detiene. Aquí yo he visto que la práctica es que el que está detenido en el semáforo en rojo quiere doblar a la derecha cuando empiezan a entrar los otros vehículos de la vía que está en verde quieren también entrar junto con ellos empujando a la entrada. Ahí es una falta y debe ser multado, detenido. Se dobla a la derecha cuando usted no tiene cruce de vehículo o viene vehículo. Usted dobla solo y se puede doblar a la izquierda cuando es de una vía también en las mismas condiciones no forzando la entrada. No forzando la entrada. Entonces, esos dos aspectos tomando en cuenta lo que pasó en Santo Domingo no nos robemos los pedacitos sin 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 usted entender que de hacerlo está cometiendo una falta y pudiera usted colisionar o cometer una imprudencia que colisione con otro o pase lo que le pasó al muchacho que quiso robársela miró para los lados el cristal oscuro la persona caminando no tenía visibilidad y lo arrolló. Se ve el video pero es un dolor para las dos familias más para los que han perdido que ya nos regresará pero también para este muchacho que según tenemos entendido es de buen comportamiento y es hijo de una juez y esa juez ha hecho lo correcto aunque la han objetado o han hecho cosas de denuncia no es así me han comprobado de que no es así ella ha hecho lo correcto porque es conocedora de la ley y si le tocó a ella por su hijo su hijo lo entregó lo están procesando y lo será y será procesado entonces primer aspecto no robar que es uno de los mandamientos tampoco robar la vía mira lo que pasó está bien yo pensé que tú ibas a decir el segundo rara tu madre no 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 está hablando es por el primero no pero Francis robarse la vía también eso es robar eso es robar bueno gracias Francis con esto con esto dejo que le demos seguimiento al doblar a la derecha en rojo no te da derecho a ti hacerlo en el momento que otro vehículo claro es si no viene nadie es que esté libre exacto mira y tú no esperes no necesariamente tienes que esperar que te dé verde sino que cuando pasen los vehículos que ya estaban en vía de cruzar pero no usted se un matadán y se le adelanta gracias gracias mira